Cuando se celebraba ese primer aniversario de que Argentina había salido campeón del mundo, se jugó un partido en el Estadio Monumental enfrentando a un combinado llamado Resto del Mundo. En ese partido, Diego Armando Maradona convirtió un golazo que quedó eternizado en una nota publicada en ese ejemplar. Espero que disfruten este contenido. El gol es como un antiguo vicio que nació en el policlínico de Lanús entre los primeros pataleos del bebé. Cuentan que lo gritaron juntos, Diego con su garganta flamante, Doña Dalma con un crujido doloroso y alegre que le reventó las cuerdas vocales. Un puñado de años después de aquel 30 de octubre del 60, el gol viajó de colado en los trenes por Fiorito junto a los sueños de Pelusa. Conoció las frágiles maderas de los arcos del potrero. Fue como un perro fiel que no se le separó nunca. Lo acompañó en los primeros amaneceres de los cebollitas. Se hizo murmullo con el paso del tiempo cuando en los rincones futboleros de la paternal se comenzaba a hablar de ese pibe que es un malabarista con la pelota y que la rompe. Apareció lo más campante pegado a la red en un partido de primera mientras Diego salía gritando con un salto relámpago. Y aún hoy continúa a su lado en una cancha de Escocia o en el estadio de River en esta noche aniversario en la que alegró a todos con un gol de su galera. Lindo, grande, fresco, asombroso, cadencioso, espectacular, simple, puro, gol. Como tantos otros que recuerda la historia, como tantos otros que quedaron perdidos a lo largo del tiempo. El gol no cambia, es gol siempre. Lo que cambian son las circunstancias que obligan a ponerle rótulo. Este sirve, este no. El perro fiel podrá acceder al regocijo de un hueso con carne cuando haya para todos, pero sentirá el rigor en el estómago cuando no se gane lo suficiente. Por eso, este golazo frente al resto del mundo no quedará guardado en un rincón del alma porque no le alcanzó para que el equipo ganara ni para sentir íntimamente la reparación por el Mundial que no tuvo. Dijo Maradona, y sí, uno puede hacer cinco, ocho, diez goles bárbaros, pero si se pierde, ¿de qué valen? Estoy medio vacío. No sé, me llenaron de patadas. Ese Tardelli no se me despegó en ningún momento hasta la expulsión. Creo que la única vez fue en la jugada del gol. Me acuerdo de que vino el pase largo de Pasarela para la entrada de Valencia que picó como un tiro. La agarró Luque, la tiró hacia la derecha, el hueso Houseman entraba y Tardelli me abandonó para tirársele a los pies. La pelota siguió y la fui a buscar. Busqué el mejor perfil cuando me marcó Cabrini y saqué el zurdazo arriba al segundo palo. Vi un hueco y me jugué. Salí gritando como un loco. Gracias.